¡Ven! 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 No puedo creer Que al besarte sientas así Que el mundo se me van los pies Hasta mí a tu vida no me dejes ver La suavidad causa perdida Quiero ser tu posibilidad por siempre más Conmigo secretos en su vida de soledad Todas tus dudas que se puedan disipar de ti Amándote ¡Ven! ¡Ven! Hoy mis palabras son sin sentido oponer Te amo y sé que te amaré Hasta mí a tu vida no me dejes ir Que quiero estar Entre tus redes En tus brazos puedo sonreír Imaginar Mientras dure, mientras viva Quiero ser caricia en ti Pasión cautiva No me dejes más huir de mí Buscándote En tu vida no me dejes ir ¡Ven! 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 Que solamente en tus brazos quisiera estar ¡Ven! 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 un beso sin ti no puedo vivir sin ti no puedo soñar ántame, ántame a tu vida y no me dejes ir, ay Pedro ántame te amo y sé que te amaré ántame, ántame a tu vida y no me dejes ir, ay Pedro ántame mientras dure, mientras viva, cari, si en ti yo quiero ser antame, ántame a tu vida y no me dejes ir, ay Pedro ántame